Y una bruja, y la bruja le contestó, ¡ah, entonces chinga tu madre! ¡Te maldigo! Serás perseguido por la peste, la guerra, el hambre y la uraboso. ¡No mames! ¡Sieta, cabrón! Entonces, mientras se quemaba la rata, vomitó un huevo y del huevo salió una mariposa y se fue volando hacia el atardecer y pasó un jet y la mató y ¡Feliz Navidad! No es Navidad y necesito limpiarme el culo. ¡Necesito limpiarme el culo!